Y no me demoraré más, pues es mucho el tiempo que los novios han aguardado. Por no hablar de la pequeña esperanza. Y me consta que nuestro Señor también está impaciente por derramar sus bendiciones sobre ellos. Solo diré, Gonzalo, que te he tenido como un hijo desde que llegaste. Y que después de indescifrables vericuetos, hoy me llena de dicha saberte en el lugar que te corresponde. A usted se lo debo también, padre. Y tú, María, me complace también que hayas encontrado el amor guiada por este hombre, porque juntos creceréis en él. No deseo otra cosa, padre. Alfonso, los anillos, hijo. Y ahora, hijos míos, cogeos las manos y responded. Gonzalo, ¿tomas a María como legítima esposa para amarla y respetarla? Sí. Hasta el fin de mis días. Y tú, María, ¿te entregas a Gonzalo como esposa amantísima? Sí. Por toda la eternidad. Hijos míos, hoy es uno de los momentos más felices de toda mi vida. Con el corazón lleno de júbilo, yo os declaro marido y mujer. Vamos, hijo. ¡Gracias! 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 Gracias.